Y como todo lo bueno dura poco, Luli, llegamos al final de este gran programa. Esa es tu frase de este año, Juan. Es verdad. La verdad que la pasamos muy bien, ojalá que nuestros televidentes también. Hoy tuvimos muchísimo colorido, mucha alegría. Con toda la alegría, exactamente, como decimos, que le llegamos a su pantalla. O sea, ¿qué más puede pedir? Nosotros se lo damos, free time se lo da. Y nosotros también tenemos que agradecer. En nuestro caso, Jimena Nogueira, nuestra estilista que siempre nos deja muy lindos. A mí también me maquilla con todo ese staff y me hace muchos tratamientos corporales. De verdad, tiene la responsabilidad de peinar esto, que no es fácil, señora. No es fácil, señora. Como siempre, agradecer y saludar al doctor Alejandro Pineda, el odontólogo de las estrellas. A la doctora Manaro, a Betel Espal, Espal número 1 de Uruguay. Y le contamos que seguimos con las entrevistas. Y ya en marzo comenzamos con todos los cursos y los talleres en Cristina Humana. También a la marca 13 que siempre me viste. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de qué? De free time. Chau, chau. Y tenemos a la otra rey. Guarda. ¿Cómo se siente en este momento? Cruzetti, cruzetti, cruzetti. Increíble. Si así tenemos la entrada, ¿cómo será el postre? Esto es un disparate. Esto es free time. Free time fue una presentación de SAP.